Mijo, ya deja así, ya mañana la lavas. No, porque el patrón no acuérdate de lo que dice, que quiere que la herramienta esté bien limpia. Willy, ni en México, mijo. Mira, ya no se ve nada. No. El niño, mira, en la mañana que salí, salí a las 5. El niño estaba dormido. Ahorita voy a llegar dormido. Otra vez va a estar dormido el niño otra vez. Yo sería a las 4 y media. ¿Qué hora son? Ya son las 8. Oh, sí, me las 8, mira. No. No, pero es que no podemos hacer nada. No tenemos vida, mijo. Estamos en... Pero es que el patrón, güey, tú sabes que el patrón, pues no lo podemos hacer. ¿Qué le cuidas también todo el patrón, güey? Es que mira, todo el tiempo es lo mismo, pues ya sabes que siempre sabemos a esta hora. Mira, mira, salimos, salimos oscuro y llegamos oscuro, mijo. Pero pues también no podemos... No, 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 no. Vamos a independizarnos, güey. No, pero ¿cómo lo haremos? ¿Cómo que cómo? Mira, yo hablo inglés, tú sabes que... Ajá. Yo volada, mijo. De yes, 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 yes. Y pues tú eres el bueno, el jale, ¿verdad? Sí. Pero pues yo los vendo. Mira, hacemos esto, pero no es... Mira, yo ahorita que venga el patrón, pues le voy a decir, ¿verdad? Mira, ahorita ya está echando ya margozas con los de allá. Pues desde que... ¿Qué tiene que estar haciendo allá con los cementeros allá? Pues desde que llegó, ya ves que desde que llegó se fue para allá. Eso. ¿Y quién está haciendo el dinero? Con nosotros. Ya, a ver. Ahorita que venga el patrón, le voy a decir, le voy a pelar la piña. Oye, patrón, fíjese que pues ya nosotros... Le vamos a pelar la piña, amigo. Que nos paguen los trabajos a nosotros. Nos paguen los trabajos. No, sí. Y que quiera que pongamos todavía la lámina. No, no creo, ya no se ve. Pues ya no se ve. ¿Qué vas a ver? No, pues ya. Sí, las 8-8-1. Ya, ya. No, ya viene el desgraciado. Uy, te lo voy a decir el patrón. ¿Qué? Ya no acabas de limpiar esa máquina. No, pues ya está, ya está. Ya no la limpiamos y nos vamos. No, 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 no. Ahí está la lámina. ¿Qué hubo? ¿Qué te dije? ¿Luego? Mire, patrón, pues la verdad, este... Mire, le voy a ser sincero. Mire, me voy a ser sincero con usted. ¿Que te quiere subir tu atornilla? No, 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 patrón. Entonces, lo que pasa es que yo veo que pasó por mí a las 4 y media. Y este, pues ya... No, este me hizo tarde. Iba a llegar más temprano. Pues sí, pero son las 8, patrón. ¿Y qué tiene? No, pues... ¿Es de las 4? ¿Qué tiene? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 y 15 horas. ¿Trabajo por día o no? Sí, patrón, pero pues es que... ¿Te pago los 100 días al día o no? Los 100 días que me dan, patrón, pienso que ya, la mera verdad, ya no me alcanza, patrón. Y, pues, este... La mera verdad, yo pienso que ya, Lagunero y yo, nos vamos a independizar. ¿Cómo? Sí, Lagunero y yo estuvimos platicando y ya nos vamos a independizar. ¿Cómo se van a independizar? Sí, patrón. ¿Sí? ¿Se van a independizar? ¿Eh? ¿Se van a independizar? Escuché borrazo. No, pues dice que se van a independizar. Díleme, dile lo que estábamos platicando. ¿Van a andar por su cuenta, dice? Díleme, dile lo que estábamos diciendo. ¿Eh? Oh, no, no, yo decía que... No, no, es que me malinterpretaste, mijo. ¿Cómo que te malinterpretaste? ¿Qué pasó ahí, güey? No, 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 patrón, ¿cómo? Yo lo que te estaba diciendo era que le dijéramos al patrón... No, no. No, pues si tú me estabas diciendo que tú ibas a hacer los trabajos y que yo los iba a hacer. No, no, no. Entonces... No, yo te vine a gusto trabajando con usted, patrón. Ahí está. ¿Entonces? No, patrón, no, no, no. Lo que pasó fue que un malentendido, patrón. ¿Más? No, no. Entonces... A ver, díganme lo que estábamos diciendo. A ver, díganme lo que estábamos diciendo. Porque... No, no, pues yo le estoy diciendo... Aquí estamos perdiendo tiempo porque la lámina no se va a poner sola. Que mañana la ponemos, patrón. Ahorita, de una vez. De una vez. ¿Cómo que ahorita? No, no, no. Más bien, vengas. Tengo tus morrales, vamos. Ahorita. A poner la lámina, vengas. Es mentiroso, man. Órale. Están los de barrero con el patrón. No, mijo. No, es que...